Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por fin se inició la venta de la segunda etapa del residencial Corales del Caribe. Ustedes saben que se vendió la primera etapa en dos semanas más o menos. Y hay muchísima gente esperando la venta de la segunda etapa de este magnífico proyecto que está a dos minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas. Cerquita de las playas de Boca Chica, Guayacanes, Juan Dolio. El residencial Corales del Caribe es un proyecto cerrado con seguridad 24 horas que se va a construir ahí en la marginal de la autopista de las Américas. Cerquita del peaje, pegadito del aeropuerto. Son apartamentos de 90 metros y penthouses de 120 metros netos de construcción. Oigan bien, cada etapa de este imponente proyecto estará rodeada de áreas verdes y tendrá un área infantil, gazebo, cancha de baloncesto, área de ejercicio y baños para damas y caballeros. Los apartamentos de tres habitaciones de 90 metros netos tienen sala, comedor, cocina con desayunador, dos baños completos, balcón, área de lavado, uno y dos parqueos por apartamento. Las terminaciones y acabados son en pisos en porcelanato, puertas en melanina, cocina modular con tope de granito, ventanas en vidrio, preinstalación de aire acondicionado tipo split en las habitaciones y en la sala. Oigan bien esto, el penthouse, los penthouse son apartamentos de tres habitaciones con 120 metros netos de construcción. Los penthouse tendrán sala, comedor, cocina con desayunador, dos baños completos, balcón, sala de estar, terraza destechada, área de lavado, dos parqueos, terminaciones y acabados con pisos en porcelanato, puertas en melanina, cocina modular con tope de granito, ventanas en vidrio, preinstalación de aire acondicionado tipo split en las habitaciones y en la sala. Oigan bien esto, mi gente. Los precios van desde 66 mil dólares. Los apartamentos de tercer piso cuestan 66 mil dólares. Los de primer piso, 78 mil 500. Los de segundo piso, 69 mil dólares. Y los penthouse, 90 mil 500 dólares. Usted puede separar su apartamento con 100 mil pesos. Para firmar el contrato, usted va a completar el 10% del valor del apartamento. Durante la construcción, que será en 20 meses, usted va a pagar el 10% y ahí usted completa el 20% del inicial. En cómodas cuotas mensuales, va a pagar ese 10% durante 20 meses y contra entrega el 80%. Repito los precios, desde 66 mil dólares para tercer piso, 69 mil segundo piso, 78 mil 500 dólares los del primer piso y 90 mil 500 dólares el penthouse. Si a usted le interesa adquirir un apartamento en este espectacular proyecto que estará ubicado ahí, cerquitita del Aeropuerto Internacional de las Américas, que usted podrá ir con facilidad a las playas de Boca Chica, de Juandolio, de Guayacanes, que también estará cerca a Punta Cana. Porque si usted se quiere mover desde ahí para Punta Cana, pues eso estará cerca, a dos horas más o menos de Punta Cana. Llámeme ahora al 809-974-2565. Son pocos apartamentos, eh. Si a usted le interesa, tiene que tomar acción porque se pueden terminar en cualquier momento. Llámeme ahora al 809-974-2565.